Locatarios del mercado de artesanías de la Diana hacen una denuncia ciudadana y alzan la voz ya que han sido víctimas de extorsiones y discriminación por parte de personas que dicen hacerse llamar líderes del mercado, quienes recientemente recibieron despensas para apoyar a los locatarios y se repartieron con base a favoritismo. Estos líderes acaban de vender 700 casilleros de huevos a mitad de precio, según a 35 pesos, se juntaron como 25 mil pesos, pero no entregaron ni uno, no entregaron ni uno y eso aquí le digo los nombres Felipe Martínez Reynoso, María de los Ángeles Varela Gómez y José Luis Ávila Vásquez. Se llevaron todo el dinero, vino un síndico a apoyar que con lo que él puede de su sueldo dijo, 8 mil pesos, no debemos montar, son todos los únicos, son ellos, aquí vinieron a una zona de despensas, venían escoltados por la policía, le metieron la despensa, se están pasando por encima lo que dice el presidente de la república que debe ser a cada quien. No, aquí se lo entregaron a la señora María de los Ángeles y ella le tuvo una semana repartiendo a quien quería, nada de que… ¿Póximamente cuántas despensas eran? Como 400. El locatario Policarbio Pineda, quien lleva 30 años con su negocio en el mercado de artesanías, pide apoyo de las autoridades para que atiendan las injusticias ocasionadas por los líderes. Esa situación yo quisiera que la pasaran para ver si el ciudadano gobernador o la presidenta ponen remedio a esa clase de líderes que ya no sean lo mismo, pues, no que iba a cambiar el asunto. O sea, queremos que cambie, nosotros confiamos en nuestras autoridades, pero de verdad hace uno la denuncia y en vez de que lo atiendan le echan la gente encima. En Cámara David Duarte, Sur TV Noticias, Nayeli Carmona. Gracias por ver el video.